Hola mis cuervis bellos, buena semana tengan ustedes. Lo que veo es que estamos inmersos en los sueños y deseos, eso es bueno, pues con ellos nos vamos a los proyectos. A pesar de ser soñadores, tienen muy firme a realizarlos en logros algunos y algunas con el poder de la mística, siempre buena. Nuestro carácter bonachón nos da permiso a inmiscuirnos en muchas relaciones que nos ayudan a ejecutar nuestros logros. Veo que tu carácter es muy accesible y con ello te ganas amistades. Doy inicio a nuestra triada con los seres ascendidos nos dan las respuestas. El siete de copas representa la fantasía, las ilusiones y las opciones disponibles. En el centro de la baraja se muestran siete copas flotando en el aire o en una especie de nube. Cada copa está llena de objetos o símbolos diferentes. Son una versión revisada y aumentada de las siete plagas de Egipto con las que Yahvé liberó a su pueblo de la esclavitud y el sufrimiento. Así nuestros seres ascendidos nos liberan de todas las cargas innecesarias. Las copas nos desafían a superar la infantil pretensión de ser salvados por otro para intentar vivir una cualidad del amor liberada de reclamos. Ellos nos proponen una compasiva evolución donde animarnos a vivir el amor como una vibración disponible para vitalizarnos y recrearnos mutuamente. El siete de copas nos habla de una persona que es soñadora, que vive continuamente en un mundo de ilusiones. Y si bien la ilusión es necesaria y una parte importante de la vida, debemos tener cuidado cuando pensamos en lo que deseamos. Es mejor vivir en un mundo de fantasías creado a la medida, a lidiar con la aspereza de la realidad. Todos los recipientes contienen algo de manera simbólica, que tanto tú como todos deseamos, ya sea el poder del amor, el dinero, el bienestar, el conocimiento, etc. Sin embargo, debes de ser cuidadoso con lo que deseas, ya que no siempre se está preparado. Muy conocido el refrán, ten cuidado con lo que deseas, no sea cosa de que se te cumpla. Vamos a la reina de bastos. En el amor, es posible que tengas varias opciones románticas en la mano. Debes de tener claridad sobre lo que quieres y deseas en una relación y hacer una relación basada en la honestidad, tanto como para contigo como para el otro. También nos dice que puedes estar idealizando como en las típicas relaciones que recién comienzan, donde todo es fascinante y embriagador, estamos enamorados y en las nubes, y es muy posible que no veamos todo lo que debemos ver. Ninguna relación dura esta etapa para siempre y la mayoría de ellas se construyen con defectos y virtudes. La reina de bastos es una figura que irradia confianza, orgullo y un temperamento ardiente. Los bastos sugieren la importancia de poner corazón en cada acción y decisión que se toma, nuestro cuánto permiso nos damos o no para expresar nuestros deseos de modo auténtico. ¿Cuántas veces estamos contentos y sentimos que nuestro corazón se agita y se enciende con proyectos creativos palpitantes con fuerza busca la mejor decisión? En astrología, el sol es considerado el planeta regente de esta reina. El gato negro a sus pies muestra que la suerte nos favorece, ya que los gatos negros son vistos como portadores de buena o mala suerte. La reina de bastos representa un nivel de autoridad y madurez en el ámbito de una persona. Es alguien que tiene influencia y poder y que tuvo el coraje de soñar y actuar para alcanzar ese sueño, mi cuérdito. Si la reina de bastos habla sobre ti, nos dirá que tienes alma de líder, que se centra en tus deseos y no retrocedes nunca por más difíciles que sean las circunstancias o variados los obstáculos que se te pongan en tu camino. Tienes una creatividad enorme dentro de ti, sepas tú o no lo sientas. Esta carta te dice que eres un líder nato. En el tema amoroso, este te fortalecerá ya que cada uno pondrá lo mejor de sí para avanzar con actitud y optimismo y mucha confianza hacia adelante. Y si aún no ha llegado, está casi, casi corriendo tras de ti el amorcito. Vayamos pues a la carta de el loco. El loco en el tarot significa el comienzo, la inocencia, la espontaneidad y la libertad. Cuando aparece al derecho en una tiriada, nos avisa de la llegada de algo nuevo. También señala pureza y una energía desbordante, capaz de impulsarlo sin doblegarnos, como el corazón abierto de un niño. ¿Ves? Ya está corriendo tras de ti. Pura locura sana, Jess. El tiempo de espera de ese nuevo amorcito puede ser una semana. Para alcanzar el éxito, debes encontrar nuevas maneras de lograr los objetivos. Cuando llegue la oportunidad, debes de ser capaz de dejar atrás tus viejas costumbres. Y si es que no llega, puede que sea hora de crear esa oportunidad por ti mismo con nuevos métodos. El loco representa nuevos comienzos y una aventura despreocupada. Aunque esta carta puede indicar insensatez, es más optimista en el sentido que habla de acciones puras y de liberarse de las limitaciones de tu vida presente. Es muy probable que se tengan grandes decisiones a tomar y la respuesta a cualquiera de tus preguntas es un rotundo sí. Veamos qué nos dice la base de la baraja. El 10 de oro anuncia un tiempo de mucha felicidad. Es el afianzamiento, la solidez de una pareja o relación a futuro consolidándose en el tiempo. El número 10 es realmente el 1, el nuevo comienzo, pero a un nivel superior. En cabalá sería la representación del árbol de la vida. A nivel emocional y espiritual te dice que igual que hoy estás evolucionando, mañana parecerá que estás involucionando. Busca tu signo oculto, es una pareja karmática o una persona que desea ayudarte en alguna enmienda. ¡Qué buena triada la de esta semana mi querido Cuervis! Aprovecha las bondades que te brinda el universo celestial. ¡Te lo mereces! Y si te ha gustado esta triada, compártela y dame un like, ya que si le llega a un amigo querido, gozarán de todos los beneficios de esta triada. Seguimos con la energía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!